Cambiamos de tema, revisamos el panorama nacional, hablamos de la narcoavioneta, pues el ministro de gobierno informa que existen dos investigaciones respecto a esta avioneta que se ha estrellado en Argentina con droga. Una por la devolución de la aeronave y la otra investigación es por el traslado de la cocaína. Dos investigaciones distintas que está iniciando la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y el Ministerio de Gobierno. El ministro de gobierno informa que existen dos investigaciones por la avioneta que se estrelló en Argentina con droga. Una por la devolución de la aeronave y la otra por el traslado de la cocaína. La última denuncia es una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno en contra del fiscal y los miembros del IDF, que básicamente habían tenido conocimiento de que esta avioneta había sido secuestrada e intervenida por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. No obstante, procedieron a su devolución. Por tanto, pedimos al Ministerio Público que pueda coayuvar en el menor tiempo posible en esta investigación en contra de uno de sus fiscales. El Ministerio de Gobierno presentó una denuncia en contra del fiscal y el IDF por autorizar la devolución de la avioneta que posteriormente se estrelló en Argentina. Del Castillo dice que requisaron hangares, secuestraron avionetas y arrestaron a tres personas con fines investigativos. La segunda investigación tiene que ver ya propiamente con el envío a la droga. Se ha procedido al secuestro de varias aeronaves, hangares y se ha procedido al arresto de tres personas. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha organizado un perrotón en Cochabamba en homenaje a su aniversario el próximo martes de la FEL-N, que va a cumplir 36 años de creación. Alistan varias actividades con este motivo. La mañana de este sábado han organizado una maratón de canes, donde participó el ministro de Gobierno y otras autoridades policiales y también la población en general. El Instituto de Investigaciones de la Universidad Mayor de San Simón ha indicado que es urgente la conclusión del estudio del consumo de drogas de la ONU para establecer las medidas de control rigurosos que se tienen que dar. El Instituto de Investigaciones de la Universidad Mayor de San Simón indicó que es urgente la conclusión del estudio de consumo y producción de drogas de la ONU para implementar medidas a nivel mundial urgentes que frenen ese flagelo. Que Naciones Unidas sea más firme y que apoye también a Bolivia, sea más firme en el sentido de que deben completar el estudio de consumo de cocaína en Bolivia. Ese estudio es urgente porque no solamente es para explotación, las gigantescas, cerca de 300 toneladas, cerca de 300 toneladas, 300 mil kilos de cocaína que se produce en Bolivia. Los resultados del estudio de investigación de la Universidad Mayor de San Simón sobre la producción de cocaína en Bolivia es alarmante. Algunas personas detenidas, en otras ni siquiera hay detenidos, laboratorios quemados y demás, es decir, el tema narcotráfico está fuera de control. Desde que se dio el caso del caso BOA, no transportando los cerca de 500 kilos de cocaína, quedó ya el Estado boliviano en entredicho. Todas sus máximas instancias de control que están en un aeropuerto fueron violadas y violentadas. Cada día se presentan más pruebas de que el traslado de sustancias controladas desde nuestro país a cualquier parte del mundo es accesible y sin dificultades.